Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando García del Risco, soy médico gastroenterólogo y el actual presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Y es para mí un verdadero placer tratar este tema que me es muy familiar, como es el diagnóstico del sangrado potencial del intestino delgado. Esto es mi conflicto de interés. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Primero, presentación clínica del sangrado del intestino delgado, unos casos clínicos, historia y tipos de cápsulas, indicaciones, rendimiento diagnóstico, algoritmo de manejo y algunos mensajes para llevar a casa. Les recomiendo estas guías de la Asociación de Endoscopia Norteamericana que hacen una apuesta al día de cómo se debe manejar un sangrado del intestino delgado. ¿Pero qué ocurre en la práctica clínica? Estas imágenes que ustedes están viendo me las envió el familiar de un paciente que cuando se levantó fue al baño e hizo esta deposición. Indudablemente que con las redes sociales es muy probable que este tipo de información le llegue no por la vía tradicional. Pero sin lugar a duda, este paciente tiene un sangrado del tracto digestivo. ¿Cómo se expresa el sangrado del intestino medio o intestino delgado? De dos formas. Puede ser visible o manifiesto por melena o hematoquesia. Y la hematoquesia puede ser intermitente o una hematoquesia severa que pueda comprometer la vida del individuo. O el sangrado puede ser oculto en forma de una anemia con un test de sangre oculta positivo. Vamos a ver escenarios en la vida real. Voy a presentarle cuatro casos de las cuatro formas en que se manifiesta esta entidad. La primera es la melena. Esta es una mujer de 70 años que consulta por melena. Tiene antecedentes de consumo de aines por una artritis reumatoidea. Es hospitalizada. La hemoglobina está en 7 gramos y le practican una endoscopia alta y una colonoscopia ambas negativas. El segundo caso es un varón de 35 años que no había tenido ningún antecedente y súbitamente presenta una hematoquesia profusa. Es llevado a urgencia. Prácticamente se desmaya en la urgencia con hipotensión severa. Hemoglobina en 7.5 y es trasladado a la UCI. Allí le practican estos estudios. Una endoscopia alta, una colonoscopia y una engiografía mesentérica. Todos estos estudios negativos. El tercer caso es una mujer de 20 años que consulta por hematoquesia y fíjense que tiene tres años de evolución con cuatro hospitalizaciones, múltiples transfusiones, cuatro endoscopias altas y tres colonoscopias todas negativas y la hemoglobina actual en cuatro gramos. Al final vemos este otro caso que es un varón de 52 años procedente de Cartagena. Consulta por un dolor abdominal de seis meses de evolución y una anemia de 8.2 gramos y un test de sangre oculta persistentemente positivo. Se practican una endoscopia alta y dos colonoscopias normales pero un TAC abdominal muestra un engrosamiento de la región ileocecal. Al final veremos cuál fue el diagnóstico de cada uno de estos pacientes. El sangrado gastrointestinal oculto es aquel sangrado recurrente o persistente que no logramos identificar después de realizar una esófago gastroenoscopia y una ileocolonoscopia negativa. Esto debe suponer que el sangrado viene del intestino delgado y representa el 5% de todos los sangrados. Y ahora el este término que quiero que lo tengan claro el sangrado gastrointestinal oscuro que es distinto al oculto es aquel sangrado en que no logramos determinar de dónde proviene a pesar de que realicemos todos los estudios imaginológicos posibles. Endoscopias altas, colonoscopias, cápsulas, enteroscopias y se cree que probablemente el origen es extraintestinal que se extravasa a la luz del intestino. Estas claves le van a servir muchísimo a ustedes en su práctica diaria. Cuando a usted le llega un paciente con una anemia y nos refiere a una diarrea crónica debemos pensar en la posibilidad de una enfermedad de Crohn. Pero si usted es un paciente con hematoquesia y tiene como antecedentes una enfermedad renal crónica en una angiodisplasia que son muy frecuentes en los pacientes con enfermedad renal crónica. La melena más dolor abdominal y cuadros de obstrucción abdominal nos deben sugerir en una persona joven un síndrome de Peuge-Jäger. Si el paciente consulta por melena pero refiere epistaxis desde la infancia y tiene otros miembros de la familia que también sufren de epistaxis debemos pensar en una telangestasia hemorragica hereditaria y si este paciente tiene como antecedentes radioterapia y consulta por melena debemos sospechar una enteritis por radiación y aquí en nuestro país si viene del área rural con melena debemos sospechar una ocionalia. El examen físico es muy importante y estas dos fotos que ustedes están viendo allí corresponden a dos pacientes con síndrome de Peuge-Jäger en que lo característico son estas manchas café con oscura que ustedes ven en los labios en ambos pacientes. Estas manchas son muy características y siempre debemos explorar. O cuando estamos en presencia de un paciente que tiene una telangestasia hemorragica hereditaria estas malformaciones vasculares se van a encontrar en la lengua como ustedes observan allí en el cachete como el paciente de la derecha de tal suerte que siempre debemos hacer un examen físico completo y hay que explorar las manos. Miren que esta paciente tiene también estas malformaciones en los dedos y también en los dedos del pie. Pero ¿cuándo y cómo investigar el intestino delgado? Bueno, lo investigamos después que hagamos hecho una endoscopia alta y una hilo cronoscopia que ambas sean negativas. ¿Y cómo lo exploramos? El estudio de primera elección es la cálcula endoscópica y esto está avalado en todas las guías recientes que se han publicado. ¿Por qué? Porque es un procedimiento no invasivo, es confortable, permite la exploración completa del intestino delgado y tiene un buen rendimiento diagnóstico. Obviamente tiene desventaja, no podemos tomar biopsia, no es terapéutica, a veces el sitio exacto de la elección no podemos determinarlo y el problema principal que éste puede retener. Y el rendimiento diagnóstico de esta cálcula va a depender muchísimo de estos factores que están muy bien estudiados. A mayor edad, si el paciente tiene sangrado visible, si tiene una anemia severa, si ha sido politransfundido y sobre todo si la cálcula se hace en las primeras 72 horas de iniciado el sangrado, el rendimiento diagnóstico va a ser superior. Cuando el sangrado es visible puede ser hasta el 85%, pero si el paciente no consulta por anemia apenas en el 50% de los casos vamos a hacer el diagnóstico. Un poquito de historia porque es muy interesante. Todo comienza en el año 2000 cuando el profesor Paul Swann, que ustedes ven aquí arriba, junto con el ingeniero Gabriel Idan, ellos coincidieron en Boston en un año sabático, hablaron, él estaba pues ya construyendo la cálcula, pero necesitaba de unos microchips y este que era ingeniero le dijo que si eso era posible. Y así logró en el 2000 hacer la primera cálcula que es la que ustedes ven aquí. Estas son fotografías con el profesor Swann en el Congreso de San Francisco, la doctora María Teresa Galeano, que fue la primera que trajo la cálcula a Colombia. Y así se fueron produciendo distintos tipos de cálculas, la cálcula de intestino delgado uno, dos, intestino delgado tres, que es la más reciente, pero también hay cálcula de colon, colon uno, colon dos, y hace tres años una cálcula específica para estudiar la enfermedad de Crohn. Y estas son las publicaciones, está la nuestra en el 2014 y el libro que edité hace dos años, donde está toda la experiencia colombiana de cálcula endoscópica y el registro nacional que fue publicado este año en una revista española. Y ahora, ¿en qué estamos? Estamos en la inteligencia artificial. Estos son los tipos de cálculas. Hay distintas casas que la han comercializado, todas miden más o menos 26 por 11 milímetros de diámetro, pero yo utilizo siempre la cálcula de colon dos, porque soy un convencido que con la cálcula podemos explorar el intestino delgado y el colon. El procedimiento es muy sencillo, es ambulatorio, el paciente ingiere la cálcula, esto queda registrado en este dispositivo, totalmente ambulatorio, y después se descarga la información y se hace la lectura del video. ¿Cuáles son las indicaciones para usar la cálcula endoscópica? Bueno, esta que nos toca, que estamos tratando, que es el sangrado gastrointestinal oculto y la anemia, pero también cuando se sospecha una enfermedad de Crohn, tumores de intestino delgado, síndrome polipósico, parásitos y enfermedad celíaca. En realidad, la cálcula sirve para investigar todas las lesiones del intestino delgado. Además, la cálcula nos permite orientar, después que hacemos la cálcula y encontramos alguna lesión, dónde, cómo se debe hacer la enteroscopia, que sería el estudio que se iría, si por vía oral, si está próxima a la lesión, o por vía anal, si está muy distante. Pero antes de hacer la cálcula, las guías recomiendan que se debe repetir los estudios básicos, porque, ahora vamos a ver esto, hay lesiones que se pueden pasar cuando uno hace una endoscopia alta inicial, como angiodisplasia, una lesión de Dielafuá, algunas úlceras duodenales y hasta algunos tumores. Y cuando hacemos la primera colonoscopia, podemos pasar por alto angiodisplasia del colon derecho. A manera de ejemplo, este es un paciente de 59 años que consulta por melena, tiene una insuficiencia renal crónica y en la endoscopia inicial no vieron nada. Cuando me pidieron la interconsulta, yo decido repetir la endoscopia y observen, me fui bien lejos y esto es la cuarta porción, aquí están viendo la cuarta porción del duodeno, si ven que hay esta presencia de esta sangre, se hace cálcula y miren lo que la cálcula mostró y esto estaba exactamente a nivel del ángulo de 3 en la cuarta porción del duodeno. Se llevó a enteroscopia, aquí está la lesión, una angiodisplasia y se hizo tratamiento con arcooplasma. Estas son imágenes de casos que he tenido que la endoscopia y la comoscopia inicial no hicieron el diagnóstico. Observen, esta es una angiodisplasia, este es el esófago, esta es una angiodisplasia cerca del cardia que no fue vista, estas son angiodisplasia en el antro, esta en el duodeno y estas tres que ustedes ven aquí en colon derecho que la comoscopia inicial no determinó. Este es el caso, el último caso, miren, aquí la cálcula mostró, la angiodisplasia se lleva a enteroscopia, allí se encuentra la lesión y se hace la cauterización con arcooplasma. Este es un caso insólito, una paciente con una calacia me la envía por una anemia porque quieren saber el origen y resulta que la cálcula en el esófago, miren todas estas úlceras, este es el esófago, aquí están viendo ya en el video esas úlceras que eran la causa de la anemia y yo no entiendo cómo en la endoscopia previa no encontraron este diagnóstico, se hubiese evitado la cálcula. Y esas son las principales razones por la cual el que hace la endoscopia inicial puede no hacer el diagnóstico. Si se hace la endoscopia alta después de 48 horas iniciado el sangrado baja el rendimiento diagnóstico. La mala preparación, esto permite una pobre visualización de la mucosa, si el paciente está anémico, deshidratado, bajo sedante, si el sangrado es lento o intermitente y sobre todo la experiencia de la endoscopista. Endoscopista, por ejemplo, los que hacemos cálculas nosotros nos volvemos muy detallistas en ver lesiones mínimas y esto es muy importante para hacer el diagnóstico inicial. Esta tabla me encanta porque aquí están resumidos todas las causas de sangrado del intestino delgado o intestino medio. Observen en el rectángulo que son las más frecuentes. La principal causa son las vasculares, la angiolisplasia y las lesiones de la foa en cuanto a tumores carcinoma, linfoma, GIS, carcinoide, tumores vasculares, neurofibroma y metástasis. Y a nivel de la enfermedad inflamatoria sin lugar a dudas la enfermedad de Crohn y las úlceras inducidas por AIDS. Y otra causa es el divertículo de Meckel y la enteritis por radiación. Pero cuando tengan un paciente menor de cuarenta años que llegue con un sangrado deben pensar primero en tumores, segundo en divertículo de Meckel, tercero en la lesión de Diel a foa, cuarto en enteritis inespecífica y por último la enfermedad de Crohn. Cuando tengan un paciente con un sangrado agudo masivo que desestabiliza al paciente, estas son las cuatro entidades que más sangran. La lesión de Diel a foa, las angiodisplasia, los hemangiomas y los tumores carcinoma. Este es el registro colombiano de estudio con cálcula del intestino delgado donde está el estudio nuestro de Cartagena, el de Mellín y el de Bogotá. Y observen ustedes que la principal causa de sangrado son las lesiones vasculares seguido por la enfermedad de Crohn, los tumores y las parasitosis que en países como Estados Unidos es una causa muy rara de sangrado de intestino delgado pero en nuestro medio yo tengo varios casos. Y este es el registro nacional publicado precisamente este año en la revista española de gastroenterología y patología con mil ochocientos ochenta y tres pacientes de nueve centros del país. Observen ustedes que la principal razón por la cual se ordenó la cálcula fue sospecha de sangrado de intestino delgado en sesenta y cuatro punto cuatro por ciento. Y se encontraron, es muy interesante, que hasta en el veinticinco por ciento la cálcula no mostró ningún diagnóstico, pero se ven las angiodisplasia y las erosiones son las causas más frecuentes que encontramos cuando estudiamos con cálcula aquí en Colombia y un dos por tres por ciento tumores. Y observen las uncinarias que representan el dos punto siete por ciento. La enteropatía por aire en rojo y el divertículo de Mekkel también. Estos aquí ejemplos que he tenido de angiodisplasia que es la principal causa de sangrado, ya les había mostrado alguna, la del estómago, la del duodeno, esta sangrante en la cuarta porción del duodeno en colon derecho y observen acá ya en el video, observen esta en colon, la de arriba del estómago y la de abajo de la cuarta porción del caso de la insuficiencia renal, miren cómo estaba sangrando ese paciente. Como segunda causa están los tumores y hemos tenido distintos tipos de tumores, por ejemplo, este es un linfoma, esto es un hemangioma cavernoso, este es un amartoma, esto es otro linfoma, esto es un tumor carcinoide y aquí ven un tumor metastásico que es el video que están viendo a la derecha de un tumor de ovario que hizo metástasis al ilio con un sangrado severo y son realmente una causa muy infrecuente pero que debemos sospechar en un paciente con un cáncer de ovario. La tercera causa es la enfermedad de Crohn y esta es una madre de médico que hizo una melena profusa, había sido tratada con un intestino irritable y observen esta lesión es tan característica, estas úlceras penetrantes a nivel del ilio y acá lo están viendo en el video, la úlcera penetrante como ustedes ven acá. Ella se llevó enteroscopia y la bióxida confirmó una enfermedad de Crohn. Los parásitos, fíjense por ejemplo cuatro casos distintos, este es uno, este es otro, estos dos acá y observen en el video que estas estos gusanos son capaces de llegar a producir un sangrado visible y hasta una melena profusa. Cuando se compara la cápsula con la enteroscopia profunda encontramos que son parecidas en cuanto al rendimiento diagnóstico y obviamente se prefiere a la cápsula porque es menos invasiva y cuando tenemos un sangrado agudo masivo ¿qué debemos hacer? Bien, si el paciente todo va a depender de la estabilidad del paciente. Si el paciente está inestable, no podemos controlar, debe ir a una angiografía mesestérica, pero si el paciente está estable podemos hacer un angiotac. Y este estudio que me parece interesante en que los pacientes que llegaron con melena directamente no lo hicieron ni endoscopia alta ni colono sino directamente la cápsula y fíjense que encontraron, fue muy interesante, en intestino delgado en 11 pacientes, en 7 encontraron angiodisplasia, en 4 un sangrado activo y en el ciego encontraron de 4 pacientes, 2 angiodisplasia, en 1 una úlcera y en otro un sangrado sin determinar la lesión. Entonces algunos centros ya están, en vez de hacer la endoscopia alta y colono directamente en un paciente con melena le dan la cápsula. Y aquí este es un ejemplo de un método que tenemos ahora para detener el sangrado que es el polvo hemostástico y esta es una ulceración sangrante severa. Este es un caso de la Universidad Católica de Chile y observen que ese es un polvo que se inyecta a presión y ese polvo hace una hemostasis inmediata y es de mucha utilidad cuando tenemos estos pacientes con ese sangrado severo que no encontramos dónde está sangrando y con ese polvo podemos detener el sangrado. Este es el algoritmo que yo les propongo cuando tengan un paciente con una hemorragia digestiva de origen oculto. Si ella es visible o es oculta debe ir a cápsula. Si la cápsula es positiva pues debe ir a enteroscopia o tratamiento específico. Pero si el paciente, bueno siempre debe hacerse un segundo look, ¿verdad? Repetir la endoscopia alta y la baja. Entonces después que se hagan esto y es negativo pasamos a la cápsula. Si el sangrado es masivo, lo que les decía la estabilidad del paciente. Si está inestable va a engeografía, si esta es negativa pasa a cápsula, si la engeografía es positiva se hace el tratamiento y si la cápsula es negativa observamos al paciente. Pero si sigue consangrado debemos repetir la cápsula, estudiar la posibilidad de un MECEL o ir a una laparoscopia en una enteroscopia intraoperatoria. Bien, ¿en qué terminaron los casos clínicos? La paciente con melena, el diagnóstico final fue una engeodisplasia de colon derecho que no se vio en la primera colonoscopia y ahí ven claramente esa engeodisplasia que está exactamente en el colon derecho. El paciente varón de 35 años con la hematoquesia severa, miren la lesión que se encontró que estaba sangrando activamente en el momento del estudio. Ese paciente se llevó a cirugía y observen que el cirujano incide. Esta es la lesión que ustedes están viendo aquí y observen cómo sale sangre. En la misma cirugía van a ver el hilillo de sangre. Miren, miren, miren cómo sangra. Bien. Esta es la pieza en fresco y el diagnóstico histológico con un hemangioma cavernoso de ayuno. Con la cirugía el paciente se curó. No ha tenido más sangrado. La paciente joven de las cuatro hospitalizaciones observa en esta lesión sangrante en el momento que se hace la endoscopia. Muy parecida a la anterior, pero tiene un aspecto un poco más blanquecino. Se llevó a cirugía. Esta es la lesión. Esto es en fresco y el diagnóstico final es una linfa engeomatosis leal. Los linfa engeomas también son una causa muy rara de sangrado. Y el último paciente, el varón con la anemia persistente, con un TAC que mostraba como una lesión en la lesión iliosecal. La cápsula mostró esta lesión infiltrante que ustedes ven aquí consangrado y la enteroscopia reveló que efectivamente estaría esta lesión y el diagnóstico final fue un linfoma nojosqui. Pero no todo es color de rosa. Fíjense, esto es una paciente justamente la esposa de un gobernador acá, Bolívar, que yo le hice, tenía una anemia sedera, persistente, le hice la cápsula y yo nada más vi un pólipo pues allí en colon y unos divertículos y no encontré nada más. Pero ella siguió con mi Elena y un TAC mostró que había una masa y esta es la lesión, es una masa gigante que se está trabajando acá, aquí está la ulceración. Esto se trataba de un GIS. Mirando retrospectivamente el video, me di cuenta de esta lesión que pasó desapercibida cuando yo hice la lectura. Mírenla allí. Entonces, ¿por qué yo no vi ese tumor? Bueno, porque existen los falsos tumores, son abultamientos inocentes de bordes bien definidos que se confunden. Por ejemplo, esto no es un tumor y esto tampoco es un tumor. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un falso tumor y un verdadero tumor? Bueno, con el índice de Spikes que nos ayuda bastante, en donde si vemos que el tamaño es constante y no cambia a medida que uno va viendo el video, que la coloración sea distinta de la mucosa que está alrededor, que esté ulcerado o que tenga este plie en puente que tenía mi paciente, esto va sumando, cada uno da un punto y si el Spikes es mayor de dos, pues lo más probable es que se trate de un tumor y los tumores que más se pasan son los GIS y los neuroendocrinos. Y este trabajo reciente, donde simplemente ellos miden la angulación de la supuesta masa, si esta angulación es menor de 90 grados, se trata de un tumor. Si es mayor de 90, se trata de un abultamiento inocente. Pero la inteligencia artificial llegó y esto nos va a facilitar muchísimo el diagnóstico de estos tumores. Bueno, como curiosidades, la cálcula es totalmente desechable, pero a los pacientes les encanta recuperarla. Miren aquí cómo está recuperando, aquí le están tomando una foto, en fin, el espejo, todas esas son curiosidades. Y durante la pandemia, la cálcula debe hacerse con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, los mensajes para llevar a casa el sangrado intestino delgado puede manifestarse como melena, hematopecia profusa, intermitente o anemia. La cálcula endoscópica es el estudio de primera elección para evaluar el sangrado intestino delgado. Y las principales causas de sangrado intestino delgado son las lesiones vasculares, los tumores, la enfermedad de Crohn y las parasitosis. Y el rendimiento de la cálcula es alto en sangrado visible, en mayor edad y por la transfusión. Bueno, muchísimas gracias por su atención.